¡Uuuuh! 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 ¡Jaime! ¡La cañita es toda! ¡La cañita es toda! ¡La cañita es toda la cañita! Rosala de costado, déjala ahí ¡Excelente Jaime! ¡Excelente Jaime! ¿Cómo estás? Noche de pulio en Úrlica ¡Salía con Jaime! El borracho, sigue empezando a volver ¡Vos! Gus Y bragueta escondido ¡Saluda a Fe! ¡La puta madre!